¿Sabías que el cóndor andino es considerado el ave voladora más grande del mundo? Esta majestuosa criatura puede alcanzar hasta 3 metros de envergadura. Tiene una supervivencia hasta 70 años en cautiverio. Sorprendentemente, puede volar hasta 300 kilómetros en un solo día. Su principal alimento son los animales muertos. Su dieta consiste principalmente en mamíferos pequeños y medianos, como roedores, conejos y ovejas, aunque también pueden alimentarse de aves y otros animales. Además, sus reservas de grasa les permiten sobrevivir largas semanas sin comida. Sin embargo, su existencia está amenazada por la caza ilegal y la pérdida de su hábitat. Proteger al cóndor andino es proteger nuestro patrimonio natural y cultural. No olvides dejar tu like y seguirme si te gusta el increíble mundo animal. Nos vemos en el próximo video.